Demandos y eso vino a los reportes del tiempo extraordinario, los reportes de la ayuda de alimentos, todos los informes que tenemos que mandar a la ciudad de Guadalajara, a la oficina central, para hacer el reporte del pago del tiempo extra de los compañeros y todo. Todo eso nos ha afectado porque no hay personal quien realice esas funciones y esas actividades. Ahorita actualmente nos deben cerca de 1.175.400 pesos, esos son pesos de tiempo extraordinario y de ayuda de alimentos. Esto ha sido por 657 incendios combatidos y con una superficie afectada de 13.895, 52 hectáreas. Esto es del mes de abril, todavía queda el adeudo por todo lo que resta y lo que va de este mes de mayo, que es el mes que ha estado más elevado y que fue el más crítico. Entonces ahorita hasta la fecha, el día de ayer, fue la quincena que se les paga a los compañeros y no se vio reflejado el pago del tiempo extraordinario ni de la ayuda de alimentos. Entonces por eso que estamos aquí exigiendo, porque ustedes todos los medios de comunicación, toda la sociedad en general se ha dado cuenta que los incendios forestales este año en todo nuestro país, y Michoacán que tiene una gran extensión de terreno forestal, que somos de los primeros estados, pues hemos tenido incendios casi todos los días, pues todos los días, y a nuestros trabajadores de CONAFOR son los que han sacado la casta, ¿no? Ya que el gobierno del estado, las brigadas que contrató, no me las contrató por un mes y medio, ahora también por la falta de presupuesto que argumentaba el señor gobernador, que no hubo presupuesto y todo, pues eso también nos vino a afectar a los trabajadores de la CONAFOR, pues aunado a eso, a otros programas que implementó el gobierno federal, como la autorización de recursos y proyectos para programas agrícolas, entonces la mayoría de los incendios pues fueron provocados, pues fueron provocados, y nuestros compañeros combatían muchos incendios, o se combaten muchos incendios, y luego otra vez les vuelven a prender fuego, ¿no? Entonces es una situación media complicada, donde no hemos tenido el respaldo al 100% por parte de las autoridades del gobierno federal, sabemos que a lo mejor no es aquí a nivel local, no es a nivel local la situación tan difícil que está sucediendo ahorita por ese recorte de presupuesto, pero sí nos está pegando directamente a los trabajadores, y pues tenemos que tomar algunas alternativas o algunos medios de presión para haber solucionado este conflicto laboral que tenemos, ¿no? Muy bien.